familia les traigo una triste noticia que está revolucionando el mundo completo y se dice de que la cantante madonna le quedan los últimos minutos de vida ya que se encuentra hospitalizada de gravedad y sin signos vitales la cantante anunció a principios de años un tour para celebrar sus cuatro décadas de su carrera su condición de salud sería de cuidado era el mismo periplo que tenía contemplando aterrizaje a santiago para febrero del 2024 entonces según reporta la bbc la cantante ha puesto su gira mundial tras una estancia en cuidados intensivos por una grave infección bacteriana aunque se espera una recuperación total aunque según el manager de la estrella de pop mundial dice que desarrolló una infección bacteriana el pasado 24 de junio lo que la llevó a una estadía de varios días en la uci en un comunicado se dijo que la salud de madonna está mejorando un poco pero que todavía está bajo atención médica con el pasar de los días está empeorando cada vez más y ahora mismo ya el mundo está totalmente revolucionado porque madonna no muestra mejoría en vez de ir avanzando va es empeorando así que muchos medios están comentando ya de que madonna le quedan los últimos minutos en minutos de vida muchas bendiciones para madonna y que pueda salir pronto de esta situación